El Padre si primero no ha conocido al Hijo, pero ahora usted no puede disfrutar la sabiduría de Dios Padre si todavía no ha disfrutado, amén, la presencia del Hijo Amado en tu vida. Usted no puede disfrutar del poder de Dios Todopoderoso si todavía Jesucristo no es el sueño de tu vida. Entonces, esto es canalizado del poder para el gloria en nombre del Señor. Vamos al otro verso. Aquí, el resto de aquí, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él conoce nuestras debilidades. Y Él sabe cuál es su debilidad. Él conoce su debilidad. Pero para eso me está disponible. Para fortalecerme en esas áreas. Hay gente que dice, es que mis ojos se van tan rápido. Amándalo. Y amándalo al Espíritu. Porque si los dejas fuertes a los deseos de la carne, van a mirar lo que es bueno y lo que no es bueno. Y el problema está que la vanagloria, amén. ¿Por dónde está la vanagloria? Con los ojos. Nadie mete si primero no mira. Pero los ojos son importantes, pero también muy dañinos. La codicia no llega si primero no se mira. El corazón no se encuentra si primero los ojos no mira lo que está a nuestro alrededor y lo tira a la mente y de la mente baja el corazón. Alaba. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, ¿cómo debe decirle? Limpia mis ojos con polirio. Lava mis ojos con tu sangre. Pasan desde el gente que solo tú tienes preparado para que mis ojos solamente vean tu poder, vean tu gloria, vean la sabiduría y no vean lo que no deben de mirar. Aleluya. No reprengan al diablo haciendo así. Yo reprengan al diablo con los ojos mirando con los dedos. Aleluya. No hay evangélico aquí así, ¿verdad? Reprengan al diablo con los dedos. No, no. Reprengan al diablo con la vista cerrada. Aleluya. No tape los ojos. Amén. A ver. 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 A ver persona que la adueña de lo que les va a dar. Los dinarios de la iglesia local, esos dinarios dicen la sinagoga, no dicen San Juan Cruz, no dicen Reino Román, que es oficial, no dicen los dinarios de la sinagoga. Entonces lo que es de la sinagoga, se deja en la sinagoga. Lo pueden usar, claro que sí, porque para eso debe comprar, pero es para que lo usen y lo dejen en el lugar donde lo podían. Esos son los que estamos viviendo en la presencia de Dios, que tenemos la sabiduría de la iglesia, el gran sumo sacerdote que tenemos a la guianza del Espíritu. Esas personas son conducidas muy sabiamente. Ahora bien, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse de nosotros, de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo, en todo, según nuestra semejanza, pero sí, que estaba, guau. ¿Qué diferencia era nuestra? Humanamente era semejanza a nosotros, pero había una gran diferencia. y la diferencia era, o es, que él era de siempre, y que era divino, y que la parte divina, la parte divina, como Dios, lo hacía ser un hombre diferente a los demás, y no perdió que el pecado alguno, viniera, amén, a dueñarse de la vida. Nosotros muertos...